Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yeti Santiago Lorenzo. Actualmente estoy adscrita a una mesa de quejas en la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. La labor de la Defensoría de los Derechos Humanos es velar por la protección de los derechos humanos de toda la ciudadanía. ¿A qué nos referimos con la protección de los derechos humanos? Los derechos humanos. Quienes pueden violar derechos humanos son las autoridades, que pueden ser servidores públicos, como las policías, maestros, jueces, etc. En este caso vamos a hablar de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, que también son derechos humanos de los que gozan todos los jóvenes. En este caso hay una cartilla que se elaboró en el año de 2001 en una participación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Organizaciones Civiles de la Ciudad de México. En esta cartilla se establecen 14 derechos de los jóvenes. Y nos vamos a referir a jóvenes o adolescentes, a las personas de cualquier sexo masculino o femenino, o intersexuales, o lesbianas, gay, aquí hablamos de todos, que tengan una edad de 12 a 29 años. Este es el rango de edad que se le puede decir que son jóvenes o adolescentes. Bueno, esta cartilla tiene los 14 derechos, algunos de los que contiene son el derecho a decidir. ¿A decidir qué? A decidir cuándo puedo yo ejercer mi sexualidad, qué es lo que yo entiendo por mi sexualidad, con quién relacionarme, cómo me identifico y cuál es mi identidad de género. Bueno, decimos que hay dos sexos, el masculino y el femenino, pero también existen las personas que se identifican como hombre o mujer, aunque sus características físicas no pertenezcan a este sexo. A estas personas les podemos decir que son gays, lesbianas, transvestistas, sexuales, queer, muchas cosas así. Estas personas también tienen derecho a identificarse así, pero no es el único derecho. O sea, también tenemos el derecho a decidir cómo reproducirnos, si queremos tener hijos o no queremos tener hijos. Tenemos derecho a la privacidad. Por ejemplo, si yo quiero compartir fotos con mi pareja, mi pareja tiene que respetar que solamente yo deseo compartirlas con ella, no con otras personas. También tenemos el derecho de tener información a nuestro alcance que sea laica y gratuita.